Esto es una charla un poco extraña porque vas que charla va a ser mitad charla mitad taller vale es un poco por aquí es un poco cómo empezar por dónde empezar y por qué por qué empezar a escribir test vale cuántos de aquí sabéis lo que es un test y que es el desarrollo de test vale cuando aquí sabéis lo que es por lo menos cuando aquí escribiste es vale vale bastante gente a lo mejor a muchos os voy a contar cosas que ya sabéis vale lo que podemos hacer si queréis es para la primera parte que será espero que sea una media hora donde voy a explicar un poco de fundamentos de testing y lo que yo creo que es importante los fundamentos del test y que son los test y por qué son importantes en esto es una charla de introducción vale y luego voy a hacer una pequeña cata la más sencilla que hay para trabajar con con tdd y para aprender a empezar test vale lo que quiero el objetivo de esta charla es que cuando mañana o la semana que viene o cuando os pongáis a trabajar en vuestro curro sentéis la imperiosa necesidad de escribir un test lo que no lo hagáis ya y los que lo estáis haciendo sentéis la necesidad de saber si estoy escribiendo bien un test o si el scope de mi test es el correcto o que estoy haciendo bien mal con los test vale bueno para los que no me conozcáis hoy si veis en algún momento dado os estáis aburriendo vale a mitad de la charla veis que cuando terminamos la carta veis que como somos pocos vale veis que basta que es bastante sencilla y todos sabéis un poco todos por la problemática lo decís la podemos ir complicando puedes hacer cosas más complejas vale el bueno para los que no me conozcáis soy Jorge Juan Farroso vale soy Jorge que el flipper que tiene para mucha gente trabajo en karumi vale soy adunis expert eso no quiere decir nada solamente que me dedico a trabajar con android más tiempo que con cualquier otra tecnología vale en teoría sé mucho de Android, lo justo ese es mi correo, donde me podéis escribir lo que queráis enviaros, no sé, vuestros candidatos a los Globos de Oro, lo que queráis, podéis enviar ahí el correo ese es mi Twitter donde escribo de programación de programación de fútbol y comiendo bastante, es un foto de comer es una pasión que se ve claramente tengo, y lo otro es mi Google Plus, que no entro, pero bueno hay mucha comunidad de Android y siempre queda bonito ponerlo pero bueno, me quedaba un hueco para que fueran tres eso es de trabajo esto es un poco de Produce Playment aquí trabajo en Karumi Karumi es una empresa de desarrollo sólido que llamamos, somos un estudio de desarrollo que lo que hacemos es desarrollamos para terceros consultoría al uso como formaciones vamos a dar charlas a gente pero esas formaciones suelen ser bastante específicas con los equipos o Bootstrapping vamos y trabajamos con los equipos codo con codo y estamos trabajando con ellos a diario recibiendo sus problemas como si fuéramos un miembro más del equipo vale es un poco lo que hacemos y esa filosofía es un poco la de que es Karumi vale que es el camino ordinario de las cosas habladas en una forma sencilla vale intentamos realizar software que sea sencillo que sea fácil de entender que sea legible vale que sea sólido que no se rompa que esté correcto por test vale igual con nuestros con nuestros clientes tratamos de ser directos ser amigos suyos ser sencillos entender sus problemas cero bullshit no mentirles ser honestos vale es un poco nuestra filosofía somos un equipo muy pequeño vale y queremos ser pequeños a propósito vale porque nos interesa que dar un trabajo de calidad y de cercanía vale eso es un poco lo que es Karumi el testing es una cosa que nació en el en los años en el año 76 vale por este hombre bueno por lo menos es la primera referencia que yo encuentro de Gerford Meyers que es la primera persona que empieza a hablar de testing vale tanto testing manual tanto testing manual como testing automáticos vale y es la primera persona que intenta decir a los ingenieros que tienen que escribir test que tienen que hacer que sus programas se rompan vale entonces él tiene un par de un par de libros no me acuerdo los títulos vale pero están no estoy aquí puesto tiene un tiene un par de tiene un par de libros sobre sobre testing bastante interesantes vale donde habla estamos hablando de 76 donde habla de una parte muy primogenia primigenia de lo que son los tests vale y tiene una frase en uno de esos libros que es muy interesante que dice esta que es el testing es un proceso para intentar encontrar errores vale esta definición tiene muchas implicaciones implica que esto es un proceso destructivo hasta sádico vale entonces por eso mucha gente no lo quiere usar vale una de las primeras barreras que nos encontramos cuando vamos a hacer test somos nosotros mismos vale a nosotros mismos a veces nos molesta demostrar que nuestro código falla vale somos los primeros que decimos para qué voy a probar si ya sé que funciona vale y a veces te das cuenta de que no que no funciona que estás roto vale y eres tú el culpable y le echa la culpa a los tests le echa la culpa al framework le echa la culpa que vino antes o le echa la culpa a la pieza de hardware vale y a veces muchas veces la culpa es tuya así que somos nuestro primer enemigo a la hora de escribir test entonces a veces nos encudamos en que es que mi jefe es que es que el tiempo que es que el software sobre el trabajo que vale para no hacer test vale pero bueno hay que intentar hacer test vale ¿por qué escribir test? vale esta es la primera pregunta que es la más importante de las que vamos a resolver hoy vale ¿por qué vamos a escribir un test? ¿por qué voy a invertir tiempo de mi día a día en el trabajo en escribir test? y es más ¿cómo le voy a decir a mi jefe? vale o cómo voy a convencer a alguien de que tengo que escribir test ¿vale? mucha gente me habla que tiene empresas de consultoría como la mía que si yo escribía test y yo digo claro que escribo test y me dice ¿y cómo se lo facturas al cliente? le digo yo no le facturo los test al cliente porque el test no es una cosa para el cliente es una cosa para mí ¿vale? es una cosa que me hace que yo tenga la seguridad de que el software funcione ¿vale? y me hace a mí que yo tenga la sapiencia de que me puedo ir a dormir por las noches y levantarme sabiendo que ese código ha funcionado o que si me piden un cambio rápido no va a cascar ¿vale? la primera cosa es vuestra responsabilidad ¿vale? imaginaros un panadero ¿vale? que no probara el pan ¿vale? que hiciera pan y no lo probara y que cuando tú fueras a comprar una barra de pan ¿vale? supiera a puta mierda ¿vale? claramente no comprarías pan a ese panadero ¿vale? o el pan está duro o sabe mal o no tiene agua o de repente yo que sé te pones malo por comer ese pan claramente no comprarías pan es su responsabilidad hacer bien pan vuestra responsabilidad es hacer software y el software no debería fallar yo no espero que el software falle por lo cual vuestra responsabilidad es hacer software que funcione la forma más sencilla que tenéis de hacer software que funcione es probándolo claramente si no probáis ¿vale? igual que un cocinero si veis Masterchef siempre le dicen ¿habéis probado el plato? ¿vale? si veis Masterchef es la primera pregunta ¿habéis probado el plato? y los tíos no pues a la puta mierda y los tíos a lo mejor lo tenía que haber probado pues esto es lo mismo es ¿has probado tu software? no entonces ¿cómo sabes que funciona? no, yo los quito y ¿vale? entonces probarlo es vuestra responsabilidad como ingenieros hacer eso ¿vale? la segunda es la no se puede hacer un refactor ¿vale? sin hacer sin hacer un test no se puede cambiar código sin haber antes de hacer un test porque si yo no tengo ninguna red de seguridad si no tengo ninguna forma de comprobar que el código funcionaba como funcionaba antes no puedo decir que sea un test ¿vale? perdón no puedo decir que sea un refactor ¿vale? si no tengo una si no tengo algo que me diga que está funcionando como funcionaba antes ¿quién me dice que no he roto algo? ¿quién me asegura que ese cambio que yo he hecho en mi software para que sea más legible funcione igual ¿vale? recordad que un refactor mal usamos la palabra refactor llamamos refactor a muchas cosas un refactor no es nada más que cambiar código para que funcione de la misma forma que funcionaba antes desde el punto de vista de fuera ¿vale? el observador externo de algo lo ve igual ¿vale? entonces eso implica que no deben cambiar los contratos no deben cambiar las cosas que se ponen hacia afuera simplemente un refactor hacia adentro y para que funcione igual tengo que tener test ¿vale? ¿por qué tengo que escribir test? ¿vale? porque los test forman una documentación viva de vuestra de vuestra aplicación es una herramienta de diseño ¿vale? es una cosa que es digamos bastante moderna ¿vale? tendrá yo creo que el test del 2008 creo 2006 no recuerdo bien la fecha por ahí ¿no? 2000 algo ¿no? y y es una herramienta para poder diseñar ¿vale? ¿por qué? porque ahora lo veremos cuando hagamos la cata cuando tú escribes test puedes utilizar los test para hacer test exploratorios tú no sabes cómo va a funcionar algo ¿vale? tú no sabes cómo va a funcionar algo no te imaginas cómo va a ser su API o cómo va a ser ese código y a través de los test ¿vale? vas a ir formando las cosas porque lo que vas a hacer va a ser voy a escribir un test que va a definir cómo quiero que se comporte ¿vale? el contrato que quiero que tenga esa clase o ese o ese módulo o esa unidad ¿vale? o esa API o esa que estoy programando defino ese contrato ¿vale? y no me importa la implementación entonces al ir escribiendo el test el test me va a ir ir dando la implementación eso es parte de conocer conocer los principios uno conocer los principios de testing ¿vale? aquí veremos algunos y conocer los principios solid ¿vale? conocer algunos principios ¿vale? hay una falacia maravillosa del TDD que es a lo que iba ahora justamente que la gente que hace TDD dice una frase maravillosa que es la eso es la arquitectura emerge claramente lo que puede emerger también es la mierda ¿vale? entonces hacerte TDD no te implica que el código que hagas vaya a estar mejor o peor ¿vale? yo siempre es una herramienta que utilizo mucho para que la gente aprenda a programar me parece buenísimo aprender a programar porque te va a obligar a hacer algunas cosas que son buenas para el desarrollo que es exponer dependencias te va a obligar a exponer dependencias te va a obligar a intentar dar soluciones concretas a problemas te va a obligar a pensar en los casos de error ¿vale? en los casos que son corner ¿vale? se hace bien TDD claramente eso no quiere decir que hagas bien una arquitectura que tu código sea bueno lo que sí que te va a ofrecer ¿vale? yo no soy defensor de TDD ¿vale? yo no hago TDD ni me gusta hacer TDD y siempre lo critico mogollón ¿vale? pero es una herramienta que a veces uso para hacer algunas cosas si estoy haciendo por ejemplo una API o si estoy definiendo un framework a veces lo uso mucho ¿vale? porque a veces no sé qué aspecto va a tener mi código pero sí que es verdad que si tú ya tienes esa red ¿vale? tú ya has hecho esos test a la hora de hacerte TDD aplicar un refactor sobre ese código que no está bien porque no está aplicando patrones o porque tiene algunos fallos va a ser mucho más sencillo que si no tienes esos test ¿vale? entonces claramente te va a ayudar siempre siempre es una herramienta que te puede ayudar pero claramente no demuestra que vas a hacer esto uno de los grandes problemas que hay a la hora con gente que hace TDD y con gente que se mete mucho en el mundo craftsman es que acaban haciendo sobre ingeniería ¿vale? porque el scope de sus test ¿vale? lo que ellos entienden como una unidad de testing una unidad a testear es muy pequeña entonces al tener una unidad muy pequeña testeable necesitan moquear los colaboradores esto es un poco para los que no sepa de testing es un poco hardcore pero luego volveremos sobre ello ¿vale? necesitan moquear los colaboradores entonces al final se acaba convirtiendo en un antipatrón porque acaban usando acaban usando antipatrones y acaban usando patrones donde no deben y acaban sobre ingenierizando ¿vale? hacer una interfaz que solo tiene una implementación o yo que sé o haciendo decoradores sobre objetos que no deben simplemente porque el scope del test está mal o sacando exponiendo visibilidades que no deberían estar puestos hacia afuera ¿vale? siempre bueno esto no lo he puesto aquí pero siempre el diseño de objetos de vuestra aplicación debe imperar siempre sobre los tests y no los tests imperar sobre el diseño de tu aplicación ¿vale? y eso a veces hay gente que en el TDD lo confunde ¿vale? pero claramente es una herramienta para diseñar y es dinero ¿vale? el testing es dinero salva dinero ¿vale? o sea si alguien cuando tú le tienes que vender voy a escribir test a un test lead o a un jefe o un tío de producto o a alguien lo que realmente tienes que vender es que escribiendo test voy a salvar dinero ¿vale? voy a salvar dinero ¿por qué? por parte de las cosas que hemos visto antes uno porque voy a tener menos bugs porque yo mismo estoy testeando que la aplicación funciona ¿vale? estoy haciendo una labor justamente nada más programarla una labor sádica de ver que eso funciona ¿vale? por lo cual eso me va a hacer que tenga menos bugs y que las cosas no se rompan ¿vale? sobre todo aquellas cosas que son importantes para mi negocio ¿vale? no todo tiene que estar cubierto de test no hay que tener un 100% coverage pero aquellas cosas que son importantes de mi negocio sí que tiene sentido que estén bien cubiertas de test eso por un lado dos porque nos va a permitir ir más rápido ¿vale? porque vamos a poder programar con más seguridad no va a ser no voy a tocar y voy a hacer así esto lo habré roto no lo habré roto ¿qué ha pasado aquí? tengo una red de seguridad que me va a permitir hacer eso y una red de seguridad que me va a permitir aplicar un refactor para cambiar algún código que me haga falta ¿vale? y tercero porque recordar esa es una frase que dice muy buena Martin Fowler que es que el mal código afecta a tus customers ¿vale? o sea que una aplicación falle afecta a la gente que la consume ¿vale? yo siempre pongo el claro ejemplo siempre pongo el ejemplo de City Map ¿vale? de Bici Map las bicicletas de Madrid ¿vale? que salió y que yo estaba a Banca Polombo y todo estaba destruido ahí no había TED ni nada pero puedo poner un ejemplo más sencillo yo no sé cuál será la cobertura de test de Google Music ¿vale? no Google Music no de ¿cómo es el servicio que salió ayer? de Apple ¿no? no sé cuál será la cobertura de test de Apple Music pero me parece que el test de hablo de la aplicación y veo que los strings están puestos no estaba ¿vale? y abrir una aplicación donde no funcionen los strings o no funcione el botón de login como pasaba ayer eso implica que una buena cobertura de test sobre lo que es importante para tu aplicación que es lo que es key que es que el usuario pueda entrar a la aplicación está bastante mal ¿vale? entonces claramente es como es Apple y hay muchos fanboys no va a pasar nada pero si en vez de ser Apple es Flipper Music es mi aplicación de música el tío que abra esa aplicación y le dé al botón y no funcione o vea y no vea ni los textos va a decir este tío esto es una castaña a este tío no le doy yo 5 euros al mes ni por asomo y la voy a cerrar ¿vale? entonces pensad en eso ¿vale? pensad que en hacer testing aunque sea testing manual ¿vale? que sería el último testing que queríamos hacer afecta a vuestros usuarios ¿vale? estos son aproximadamente porque esto está sacado de un esto está sacado de un de un esto de un libro de de Martin Fowler ¿vale? ahora hay más ¿vale? pues son aproximadamente todos los tipos de test que hay ¿vale? si os fijáis hay herramientas que hacen cosas de testing hay herramientas de seguridad hay testing manual que está en la esquina hay testing automático que está en esta esquina y hay testing automático y manual ¿vale? a nosotros lo que más nos va a interesar va a ser los test automáticos ¿vale? van a ser los test automáticos porque son aquellos que no necesitan de nadie ¿vale? necesitamos tener una persona haciendo una regresión ¿vale? antiguamente era muy común en el software bueno a día de hoy sigue siendo muy común en el software seguir haciendo test manuales seguir teniendo un equipo de personas que prueban las cosas claramente cuando las casuísticas de lo que hay que probar crece eso ya es jodido ¿vale? ¿qué pasa? que muchos de esos equipos de testing manuales se han convertido en test funcionales gente que escribe test que comprueba como si fuera un usuario hacerlo ¿vale? porque claramente lo que tú no quieres hacer es estar todo el día hago login me voy aquí doy aquí al usuario se ve bien hago no sé qué hago no sé cuánto no quieres hacer eso si tú eres una persona que es una persona un poco viva dices joder a lo mejor hay algo que lo hace por mí y hace esto mismo que hago yo de tal lo primero que te programas es muevo el ratón a la 28-28 clico voy a la izquierda clico miro si está esto clico y eso se convirtió en algunos frameworks de testing funcional ¿vale? también los testing funcionales los testing notarios van a ser los que más nos interese ¿vale? pero que sepáis que hay un montón de testing y sigue habiendo un montón de testings y algunos orientados más a testing de diseño como puede ser por ejemplo los test exploratorios incluso test que están muy graciosos como por ejemplo el otro día me enseñaron un nuevo tipo de test que es lo que ¿cómo se llama? ahí no me acuerdo creo que lo tengo apuntado estuve leyendo el artículo y lo tengo apuntado los test de propiedad ¿vale? los properties que prueban que prueban con una batería valores random generan un montón de valores dentro de un rango ¿vale? muy grandes para probar muchas casuísticas ¿vale? que eso puede ser por ejemplo interesante para cosas de Big Data o para cosas así ¿vale? o yo que sé ahora hay una hay una movida que se usa mucho que son son si procesos ¿vale? que lo que hacen es tú tienes una batería de test ¿vale? y lo que hacen es cogen el código fuente que hay sobre que está testeando ese código y cambian los switch ¿vale? o cambian id o cambian force cambian condiciones de tu código para ver si los test se rompen si los test no se rompen quiere decir que tus test son una puta mierda porque no están comprobando lo que deberían hacer ¿vale? si yo cambio código fuente al contrario y los test no se rompen ahí huele algo mal ¿vale? pero hay muchas cosas ¿vale? hay muchos tipos de test no solamente los típicos que hablamos que suelen ser estos que suelen ser test funcionales que son test de UI test de integración o test unitarios ¿vale? que son los que nos vamos a centrar porque eso es una charla de introducción a testing ¿vale? bueno eso es lo que se llama la pirámide del testing ¿vale? ¿cuántos de aquí conocéis la pirámide del testing? todo el mundo porque esto es lo que siempre nos cuentan en todos los libros y todos los sitios de la pirámide del testing ¿vale? esto a alguien que fue a a Martin Fowler se le ocurrió hacer este dibujito y poner abajo diciendo cuando hagamos cuando hagamos test debemos tener un montón de unit test menos test de integración y poquitos test funcionales ¿por qué? decía él en aquel momento decía ¿por qué? porque esos test unitarios son muy rápidos y los puedo pasar muchas veces ¿vale? no tienen dependencia de nada los test de integración como a lo mejor tengo que hacer integraciones de capas van a ser bastante más lentos si no me interesa ¿vale? y los test funcionales son súper lentos porque tengo que hacer un test en tuen que tengo que ir a un haya esperar a que se llame la API no sé qué son más frágiles dependen de la conexión dependen del uso de que la animación haya funcionado ¿vale? además esos test de aquí abajo suelen ser menos frágiles si están bien hechos y los test de arriba son bastante son bastante frágiles ¿qué pasa? que esto dependiendo de lo que estéis desarrollando o como estéis desarrollando ¿vale? cambia bastante ¿vale? no es una pirámide así ¿vale? es la forma como vosotros queráis tener claramente sí que nos va a interesar tener test unitarios ¿vale? porque van a ser rápidos y van a ser bastante fáciles de escribir pero por ejemplo si estás haciendo el diseño de una API hay test de integración ¿vale? ya que cruzan todas las capas que te dan mucho valor desde que llega una request hasta que se genera una response ¿vale? esos test te dan muchísimo valor entonces a lo mejor a ti te interesa más tener muchos test de esos aunque estén repitiendo funcionalidades y estén repitiendo código que tener muchos unit test ¿vale? entonces aquí siempre hay una discusión un poco de sobre la base ¿vale? además hay dos charlas que siempre pongo que me encantan que son integration tests are scam una charla de Reisenberger donde dice que los test de integración son una puta mierda y que no hay que usarlos nunca porque todo test de integración se puede hacer con un test unitario ¿vale? y creando test de contrato o otra charla que es buenísima que es unit test is a waste of time que viene a decir lo contrario que viene a decir por favor dejar de escribir unit test unitario minúsculos que hace que tu software se rompa ¿vale? entonces dependiendo de tu software tenéis que pensarlo ¿vale? está preparando Pedro una charla para el CodeMotion de este año ¿vale? de cómo aplicamos en Karumi los test para las aplicaciones de Android ¿vale? qué sentido le damos a cada scope cuando hacemos un test unitario cuando hacemos un test de integración y cuando hacemos un test funcional ¿vale? porque a veces los test en tu end te dan mucho valor ¿vale? te van a dar mucho valor y van a ser necesarios pero hay que saber hacerlo con cierta medida lo que claramente no es normal es lo que ha ocurrido muchas veces en el software clásico que es la pirámide invertida que es tener muchos test de UI y ninguno y ningún unitario ¿qué sentido de aceptación? los test de aceptación son aquellos que están hechos desde el punto de vista desde el usuario ¿vale? son aquellos test que hemos dicho que lo que comprueban es que tú estás clicando en el botón correcto entonces es como clic con este botón veo que ocurre esto y con no sé qué veo que la respuesta es correcta ¿vale? esos son los test funcionales ¿vale? esos test suelen ser similares o sea según se definen esos test nace en el año 2000 con Kenbeck ¿vale? y según se definen según lo define él tienen que ser similares al lenguaje natural ¿vale? esto a día de hoy en algunos lenguajes a través de los DSL es fácil hacerlo ¿vale? y se crean cosas como por ejemplo como Calabas donde a través de un lenguaje natural puedo escribir los test ¿vale? entonces son unos test muy cercanos a los requisitos del usuario ¿vale? y permiten hacer una cosa que está totalmente fuera de aquí que es el BDD ¿vale? pero a veces cuando él se refiere al lenguaje natural se refiere que tiene que ser cercano a lo que el usuario va a hacer ¿vale? que tiene que ser cercano a clicar un botón a ver que esto se ve por la pantalla a que sale esta animación a eso ¿vale? esto va a hacer que sean bastante frágiles ¿vale? va a hacer que porque si alguno de esos flujos cambia se van a romper mis test si mi pantalla de profile cambia todos mis test relacionados con la pantalla de profile van a romperse ¿vale? y están bastante cercanos a los frameworks ¿vale? esto quiere decir que es muy difícil escribir test funcionales sin usar un framework para escribir test ¿vale? es muy difícil hacerlos a mano ¿vale? entonces al final siempre hay que usar algún framework ¿vale? como en esta charla anterior ya es de Android yo os he dejado aquí tres de Android que son como los más conocidos ¿vale? Robotium Appium y Expresso ¿vale? Robotium es como Silenium Silenium es para web Robotium es para Android Appium ¿vale? que es como multipataforma y Expresso que es lo que ha dado Google que bueno que tengo mis más y mis menos con Expresso Calabas es un lenguaje genérico pues entonces te permite hacer un montón de implementaciones por debajo entonces con Cucumber lo que hacen en Montan Calabas Montan Cucumber y ya está eso está muy bien si vas a hacer BDD ¿vale? si tienes una persona que defina que defina tus requisitos que defina los requisitos funcionales y que se espera los test de aceptación que se espera de la aplicación pues está muy chulo si no yo a nivel personal no los uso no me voy a ese nivel de estación tan alto porque no me aporta nada yo lo que he visto es que no terminan de funcionar bien ¿vale? pero bueno si se consigue hacer que funcionen bien va genial pero por ejemplo los DSL los DSL para escribirte en escala funcionan muy bien y son muy cercanos al lenguaje natural también ¿vale? entonces es un poco eso es un poco no lo he usado ¿vale? pero si alguien se va a poner con ello pues a lo mejor es una solución válida ¿vale? lo que es importante es que si él te define él te define los aceptan criterias aquellas cosas que son válidas para tus test tú está guay porque tú cubres de test solamente aquellas partes y ya está ¿vale? test de integración ¿vale? test de integración son aquellos que comportan cómo dos módulos se relacionan entre ellos testean cómo dos módulos colaboran y se relacionan entre ellos ¿vale? esto va a ir bastante ligado con las siguientes slides que vamos a ver ¿vale? que son los test unitarios y me voy a esperar a eso para explicaros más de integración ¿vale? test unitarios esto hay un artículo de Martin Fowler otra vez ¿vale? que empieza hablando de esto empieza hablando que hay 24 definiciones diferentes de unit test ¿vale? yo no sé si las habrá contado él ¿vale? yo no me paro a contarlas ¿vale? pero sí que es verdad que yo conozco dos o tres la clásica la de la escuela de Londres de Mancuso que yo creo que tiene que ser más o menos la misma y la de comportamiento bueno, hay varias escuelas de testing y también de TDD ¿vale? pero hay cómo enfocar el testing claramente lo más importante aquí ¿vale? hay un en la carrera la universidad hizo mucho daño a la hora de explicar el unit test porque explicaban la versión clásica aquella del unit test donde decía que un unit test testea una clase no un unit test no testea una clase testea una unidad ¿vale? testea algo que es unitario que es una unidad entonces a lo mejor un sistema con 4 o 5 clases puede ser considerado como una sola unidad ¿vale? entonces no tenéis que hacer un test por cada una de las clases porque a veces una clase pueda tener sus propios test ¿vale? lo que sí os interesa es que tenga una unidad ¿vale? porque a ti lo que te va a interesar es testear dos cosas uno estados ¿vale? los estados de esa unidad si yo hago algo en qué estado está en qué estado se encuentra y dos cómo trabaja con los colaboradores ¿vale? un colaborador de un sistema bueno un colaborador de una clase es aquel con quien mi clase habla ¿vale? una clase puede ser puede estar puede estar sola en esos estados o puedo hablar con alguien ¿vale? si yo tengo una clase que se encarga de hacer alguna cosa pues tendrá una entrada y una salida ¿vale? a lo mejor y es una clase que habla con un frame con lo que habla con alguna cosa ¿vale? entonces eso es lo que nos va a interesar y testear esa unidad ¿vale? a veces lo que es lo relativamente difícil el testing ¿vale? una de las cosas que hacemos mal con el testing es que intentamos creer que yo me voy a poner ¿vale? hoy me voy a sentar y voy a saber escribir test ¿vale? hemos tardado en aprender a programar yo por lo menos tardé a programar 5 o 6 años a programar bien 7 años a lo mejor a programar bien ¿vale? y queremos aprender a escribir test bien en una semana o en dos días claramente eso no va a ocurrir ¿vale? porque el ámbito del testing es tan grande como cualquier otro ámbito del desarrollo como puede ser el backend o como puede ser el frontend o como puede ser la escalabilidad los sistemas no sé qué ¿vale? entonces por eso hay que dedicarle tiempo y la experiencia al sumbrado y leer también es importante y ver qué aplica y qué no aplica es más las reglas ¿vale? las reglas que aplican a veces en el desarrollo normal no aplican en el testing por ejemplo típica regla que aplica el desarrollo normal el don't repeat yourself ¿vale? si vas a hacer algo dos veces extralo fuera ¿vale? no aplica en el testing a veces en el testing para que sea más legible te interesa repetir cosas ¿vale? para poner un ejemplo entonces lo primero que hay que hacer cuando se hace cuando se está en un equipo es definir qué es un test unitario ¿vale? definir qué es un test unitario a partir de ahí vamos a definir qué es un test unitario y qué es un test de integración ¿vale? ¿por qué? porque las unidades son las que nos van a decir cuáles son las integraciones para mí por ejemplo todo el código que ocurra dentro de una capa ¿vale? de mi software será un test puede ser un test unitario y todo el código que sea entre dos capas de mi software es un test de integración por ejemplo podría ser una definición válida ¿vale? los test lo que sí que es importante y todo el mundo está de acuerdo con eso los mis test es que deben estar isolated deben estar desacoplados de sus colaboradores ¿vale? esto es importante un test unitario nunca debe depender de sus colaboradores y tiene que saber quiénes son ¿vale? importante tiene que saber qué es un colaborador ¿vale? hay gente que extrae propiedades de una clase como un colaborador para poder moquearla claramente ahí lo que está ocurriendo es que el scope de tu test está mal ¿vale? y tener un scope pequeñito ¿vale? no hagáis un unit test de toda vuestra aplicación ¿vale? porque al final no tiene ningún sentido ¿vale? ya no es unitario ¿vale? ya es otra cosa ¿vale? y los unit test no son server ¿vale? lo que decíamos antes hay mucha gente que defiende que toda la vida tiene que ser unit test no hay que hacer una cosa que no sea unit test y es mentira ¿vale? hay veces sí lo puedes hacer si como todo es la vida ¿vale? con tiempo con tiempo y saliva todo entra ¿vale? entonces entonces pero hay que tener hay que tener cuidado ¿sabes? entonces hay que usar otras herramientas que tenemos tenemos integración tenemos integración se puede utilizar con otras cosas ¿vale? y bueno volviendo a repetir lo mismo un test no tiene por qué ser una clase el scope puede ser mayor esas son cinco reglas que se escribieron para definir un unit test bien que son cinco reglas que tienen que cumplir un unit test ¿vale? el mismo técnico que crearon es el de first ¿vale? para que os acordéis bien igual que está solid pues os podéis acordar de first ¿vale? voy a explicar un poco a uno los test tienen que ser rápidos eso quiere decir que tienen que tardar poco ¿vale? se tienen que juntar rápido así que olvidaros de pues no sé leer de la red en un unit test no debería leer de la red un unit test no debería de tener un slip no debería tener combinación de hilos no debería tener un gel ¿vale? esas cosas que hacen que no sean rápidos ¿vale? y hay una discusión súper guapísima que podéis poder buscar entre DHH y Reisberger de cuánto tiene que de cuánto es el tiempo que tiene que durar una batería de test para que sea la polla y es como y no se caga ¿vale? tienen que estar isolated vamos a repetirlo de antes ¿vale? aislados de su entorno para que puedas moquear aunque el Bob dice una frase valiosa que es como un test unitario tengo que poder ser capaz de controlar el mundo en el cual se ejecuta algo así es como ¡guau! flipante ¿vale? un test tiene que ser repetible ¿vale? eso quiere decir que no tiene que ser dependiente de ningún otro test y que lo puedo lanzar ¿vale? en cualquier entorno en cualquier máquina que va a funcionar igual ¿vale? tiene que ser self-verifying ¿vale? eso es que no tiene que mirar en ningún sitio para hacer nada ¿vale? tiene que escribir un log y ver que en el log esté funcionando o alguna cosa así y tiene que ser timely ¿vale? la gente confunde fast con timely por eso hay muchos actores que ponen transparent ponen también transparent ¿vale? timely quiere decir que se tienen que escribir rápido ¿vale? que tiene que ser fácil de leer y fácil de escribir ¿vale? y fácil de comprender que yo vea y que sepa qué está pasando ¿vale? ¿con qué vamos a trabajar cuando hagamos un test? recordad que una de las cosas que tienen es que tienen que estar isolated tienen que estar desacoplados de las cosas vamos a trabajar con una cosa que se llaman test doubles ¿vale? os acordáis de los crack dummies ¿vale? de aquellas cosas que tiran y se... de los dobles de los extras de la película de los dobles que son muñequitos pues este es el mismo concepto ¿vale? vamos a cambiar a nuestras clases de verdad por dovers ¿vale? por clases ficticias hay cinco tipos ¿vale? los stops que lo que son son respuestas enlatadas ¿vale? cuando yo te digo cuál es tu idea tú me vas a decir tres siempre ¿vale? los mocks que lo que vamos a hacer es comprobar que ha pasado por ahí el código comprobar expectaciones por ejemplo si yo tengo un colaborador que es enviar correo ¿vale? si fuera un stop yo lo que hago es en enviar el correo guardo en enviar el correo digamos que no, por ejemplo envío el correo y cuando digo ha llegado el correo le pregunto y cojo el valor ¿vale? los mocks es cuando yo llamo a enviar correo marco que ha pasado por ahí ¿vale? y le pregunto ¿ha pasado por enviar correo? y me dice sí ¿vale? eso sería un mock ¿vale? es ver las expectaciones si se ha llamado si se ha llamado con los argumentos que yo quiero si ha funcionado el método como yo quería los space es es hacerlo bien parecido es guardar información ¿vale? los fakes son objetos ¿vale? que son parecidos a los de verdad ¿vale? imagínate el típico caso de que tienes que interactuar con algo del sistema ¿vale? algo que tú no puedes moquear porque se te escapa a ti pues creas el mismo objeto y lo expones ¿vale? entonces por ejemplo una implementación de math ¿vale? un fake fácil ¿vale? imaginaos que yo tengo que ver el tiempo ¿vale? tengo que hacer un getSystemCurrentMilis ¿vale? y hacer y esperarme 50 milisegundos para que apiara la cache ¿vale? no quiero hacer eso ¿vale? yo no quiero tener un getCurrentMilis en mis test y un slip o un wait en mis test lo que hago es cuando pido la clase que me devuelve la clase del sistema ¿vale? que devuelve el currentMilis tengo un fake y lo que hace es me devuelve uno que me devuelve uno, dos, tres o un mil, quinientos y yo le puedo cambiar los valores ¿vale? y un dummy es un objeto que no hace nada ¿vale? por ejemplo imaginaros que yo tengo un sistema de analíticas en mi aplicación pues cuando se coge de unos test en vez de pasarle el sistema de analítica de verdad le paso uno vacío para que simplemente no case o no haga nada ¿vale? ¿cómo se escribe un test? ¿vale? cuando escribimos un test lo más importante ¿vale? es seguir estas tres reglas de un test unitario que no tiene que haber un given que es dado esto ¿vale? para hacer un test es un test yo creo comprobar algo ¿vale? por ejemplo quiero comprobar si un número es par ¿vale? pues el given sería dado un número entonces ¿vale? llamo a la función par y miro si el número es par si me ha devuelto par el par ¿vale? o sea siempre se cumple esas tres reglas hay gente que lo llama AAA que es nunca me acuerdo es feísimo no sé qué es assert la última el otro es nunca me acuerdo ¿alguien se acuerda cómo era? el AAA Analyze Arrange no sé qué assert ¿no? bueno, da igual viene a ser lo mismo pero con palabras más feas para que sea AAA ¿vale? given when then given when then es una regla maravillosa además si en vuestros test lo hacéis por bloquecitos ¿vale? given when then ¿vale? lo veréis los que seáis de que tienen Objective-C o de César que tenéis regions pues es incluso una region ¿vale? los que seáis Java no seáis tan guarros de ponerme comentario comentario given porque eso ya con los enter se puede ver ¿no? ¿vale? y lo importante cuando empecéis a hacer test esto fue un tweet que nos puso una vez de Inberger a Pedro y a mí que es cuando cuando tienen mucha sed cualquier agua ¿vale? cualquier agua te puede mantener vivo ¿vale? si estáis trabajando con una base de código en vuestra casa ¿vale? cuando estáis trabajando con una base de código en vuestra empresa ¿vale? y ya está ¿vale? no empecéis a decir venga voy a comer todo de test no empezar a escribir un test ¿vale? para ver cómo funcionan otro test nos daréis cuenta nos daréis cuenta que a veces vuestro código no está preparado para escribir un test unitario entonces ahí hacéis un test de aceptación aunque no sea la mejor solución ¿vale? o sea lo importante es ir teniendo test ¿vale? tened cuidado porque un test un mal test a veces es peor que no tener nada ¿vale? pero cuando tengáis sed cualquier agua podrida puede ser buena ¿vale? si vais a hacer un refactor cubrir de test la parte que vais a refactorizar aunque sea con test de aceptación ¿vale? a lo mejor es muy interesante porque por lo menos vais a tener la tranquilidad de que no vais a romper vuestro software ¿vale? y luego cuando escribáis el software nuevo cubrís con test unitario ese software nuevo si podéis y os colgáis esos test de aceptación que ya no tienen sentido ¿vale? muy bien la fía para que cuando suba la charla la veáis ¿vale? muchas cosas de esta charla las he cogido estaban muy bien estructuradas de esas dos primeras la he visto al verde de Kini y Elegant Yurik Testing de Pablo Guardiola que son dos charlas muy interesantes ¿vale? y estas las dos en vídeo las podéis ver las dos ¿vale? y son muy muy interesantes sobre fundamentos de testing de programación y luego bueno libros y charlas muy interesantes ahora lo que vamos a hacer ¿vale? ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿vale? vamos a hacer una cata yo trabajo con Fuente24 siempre esa fuente que habéis visto la que yo trabajo en mi día a día en la Fuente22 aquí tened la Fuente la Fuente grande tened la Fuente grande ¿vale? como mínimo 20 me lo agradeceréis por dos cosas bueno por tres cosas uno vuestra vista no tenéis que estar así una Fuente12 que no tenéis ninguna necesidad de tener una Fuente12 la siguiente porque es más fácil enseñar código a alguien y hacer y hacer pre-programming es como oye mira este código y no tiene que estar otro así como achinado ¿vale? y tercero porque vuestros métodos van a ser bastante más pequeños eso está demostradísimo ¿vale? vuestros métodos como ya no caben en la pantalla van a ser más pequeños ¿cuántos de aquí sabéis lo que es una cata de programación? bueno los que no lo sepáis una cata de programación es viene de las catas estas de judo ¿vale? y es hacer un ejercicio muy sencillo repetido muchas veces ¿vale? para asimilar conceptos en programación se hace un poco lo mismo ¿vale? se cogen problemas más o menos sencillos desastran y se pueden aplicar cosas se suele utilizar TDD ¿vale? para los que no sepáis TDD lo que es es una herramienta de diseño de software donde primero se escriben los test se ve que el código falla ¿vale? después de eso se hace la implementación para que esos test pasen ¿vale? se funciona luego se aplica un refactor ¿vale? para arreglar las cosas que están bien y se va haciendo así se va iterando ¿vale? es que es rojo verde de factor rojo verde de factor ¿vale? entonces hay una cata que es la cata más sencilla ¿cuántos de aquí conocéis el feedback? ¿vale? pues bueno para los que no os cargáis os voy a contar un poco la cata que es pero es la cata más sencilla de B-Testing ¿vale? lo que viene a decir es en una clase en una clase de colegios de unos niños se hizo se hizo un ejercicio ¿vale? que es un juego muy divertido que es contar ¿vale? entonces donde cada vez que hay un número que es 3 o divisible entre 3 se dice FIF y cuando hay un número que es 5 o divisible entre 5 se dice BAZ ¿vale? si hay un número que es divisible entre 3 y 5 ¿vale? se dice FIF BAZ ¿vale? pero los niños se van a contar y es 1 2 FIF 3 no he dicho mal 1 2 FIF 4 BAZ ¿vale? y os hubiera perdido en el juego ¿vale? a la primera además entonces lo que vamos a hacer es os fijáis es un problema sencillito es bastante sencillo ¿vale? pero está bastante bien para aprender a hacer TD vamos a aplicar a hacer TD con esto ¿vale? como hemos dicho primero deberíamos escribir el primer test ¿vale? el primer test que se me ocurra escribir ¿vale? es saber si un número es 3 ¿vale? entonces vamos a poner aquí notaciones si soy capaz hola no me trolleis ¿vale? bueno esto es java ¿vale? los que no tengáis java para los que no tengáis java funciona igual todo ¿vale? a lo mejor hay algunas cosas como por ejemplo estas notaciones para el JUnit 4 y tal pero las reglas que vamos a aplicar son iguales en todos los lenguajes ¿vale? una cosa importante es el nombre que le damos a los test ¿vale? perdón el nombre que le damos a los test ¿vale? y a los métodos ¿vale? una cosa que tenemos que hacer es el nombre de un método ¿vale? sea que el nombre el nombre de un método sea muy descriptivo y diga lo que hace nuestro método nuestro test ¿vale? entonces antiguamente si os vais a código java antiguo empezaban por los test empezaban por test pero era simplemente porque era una limitación del framework que no lo ponía ¿vale? yo voy a usar esto la clase test y los métodos empezando por soul ahora veréis por qué ¿vale? pero bueno mancuso puso de moda que las clases se dejaron de llamar test que fuera feedback soul y los métodos no tuvieran soul en la palabra ¿vale? porque así era bastante más legible pero bueno porque todos todos los test son soul entonces si yo escribiera un test por ejemplo el test que debo hacer es debería debería decirme debería devolverme feed cuando recibo un 3 ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer en este test? comprobar bueno aquí tengo una clase que es la que yo voy a comprobar ¿vale? que es feedback ¿vale? comprobar que si yo a feedback ¿vale? a process o como le llame ¿vale? que un feedback ¿vale? ¿vale? si yo a feedback lo llamo bueno si hay una fase no me acuerdo de quién es pero hay una fase que dice hay una fase maravillosa que es en el software en el desarrollo de software solo hay dos cosas complicadas que es en relación de cachés y el naming y es claramente y yo hoy tengo un día bastante afiado con los nombres ¿vale? entonces bueno si yo hago esto ¿vale? bueno esto no funciona ahora mismo ¿vale? hayan en 20 chavales ¿vale? no aquí va la expectation ¿vale? ¿vale? ¿da igual? ¿a través? o da igual o sea en teoría da igual pero cuando te dé el error cuando vaya a salir el error va a salir a rehés ¿vale? entonces no es lo mismo leer yo esperaba recibir un yo esperaba recibir aquí en este caso imagínate que este de tu malo es un 5 ¿vale? yo esperaba recibir un 5 y me ha llegado un feed ¿vale? incluso este no sería el primer test que tendríamos que haber hecho ¿vale? vamos a hacer vamos a hacer el primer test ¿vale? ¿vale? ahora se explicó esto bueno, vamos a poner aquí mejor así y ahora lo hacemos ¿vale? ¿qué? vale si os fijáis se cumple lo que decíamos antes tenemos un un given que es ese feedback que hemos creado tenemos un un win que es cuando ocurra esto cuando se llame con 8 y tenemos una serie equals 8 ¿vale? entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular esto aquí ¿vale? quedamos en el método ¿vale? y en este caso lo que hacemos es ¿vale? si os fijáis ¿vale? si esto lo estuviera programando bueno esto vamos a darle un nombre mejor ¿vale? si eso estuviera haciendo el problema ¿vale? no estuviera usando técnica de TDD esto está mal perdón ¿vale? si esto estuviera haciendo el el problema mucha gente se podría programar aquí todo y empezaría a pesar casuísticas no sé qué el TDD una de las cosas que en teoría te da es que tú solamente resuelves los problemas para las casuísticas de entrada ¿vale? entonces no empiezas a hacer astraciones prematuras ni empiezas a hacer resolver problemas que no tienes y tal ¿vale? entonces a veces ocurre bastante ha ayudado poco para eso ¿vale? entonces si ocurriera esto debería fallar yo tendría un error ¿vale? claramente el test falla como lo veis aquí en esta parte enana ¿vale? aquí me dice que el test está fallando claramente ¿por qué? porque no hacemos nada entonces ahora lo que se suele hacer en TDD ¿vale? yo tengo esta cata ya escrita ¿vale? no la subí al repo la subiré esta noche ¿vale? lo que se suele hacer o esta noche mejor me voy mañana lo que se suele hacer es haces el commit con red ¿vale? fallando ¿vale? y luego lo haces con verde ¿vale? estas cosas por favor no las hagáis en vuestro día a día de desarrollo ¿vale? las catas son un ejercicio de aprendizaje y hacer eso de red green refactor red green refactor bla 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 refactor te va a ayudar a que cuando quieras volver sobre esa cata para ver cómo resolviste algún problema para ver cómo evolucionaste cómo pensaste el historial de tu repositorio ¿vale? te va a dar una visión bastante buena de lo que estás haciendo ¿vale? bueno ahora falla entonces ahora sí tengo que hacer esto hago esto ¿vale? y esto debería dar un verdecito muy bien ¿vale? siguiente cosa que el problema que tenemos ¿vale? que hemos dicho que es joder tío vale ahora sí ¿no? no se importe no se importe ser verbosos ¿vale? ser verbosos en ese nombre si ese nombre de ese test tiene un nombre así de largo no se importe incluso ¿os acordáis que decía que hay reglas que aplican para el código y no aplican para los test? por ejemplo un código un método con un AMP ¿vale? si yo tengo un método que es calculate number and send to network and store in the persistence eso claramente ese método está mal porque tiene más de una responsabilidad y hace más de una cosa ese AMP es un code mail me dice aquí esto huele mal chicos esto está bastante mal ¿vale? sin embargo en un test si yo lo pongo en un test por ejemplo debo de volver feed cuando recibo un 3 y pasa no sé qué no sé cuánto y pasa no sé qué no sé otro ahí sí tiene sentido porque es lo que está haciendo el test ¿vale? ¿no te medís bueno no sé en Java o lo que sea algún DSL que directamente pongas en Spring no ojalá en Scala eso sí que hay pero en Java no hay DSL también lo hay sí también es que hacer DSL en Java es un poco mierda ¿vale? es un poco caca ¿vale? y ahora aquí si tenemos otra cosita ¿vale? una cosa que es importante esto es bastante cultura bastante discusión sobre esto a veces ¿vale? esto ya es mi opinión personal yo cuando tengo valores en los test que no son concretos ¿vale? que me da igual qué valor sea suelo hacer esto ¿vale? hago así ¿vale? no esto no hago así ¿vale? y aquí por ejemplo llamo any any value ¿vale? y aquí igual ¿vale? otra vez el M coño es el C ¿vale? entonces con esto va a quedar bastante guay entonces puedo utilizar eso en muchos sitios sin embargo en este test ¿vale? que es un 3 yo aquí vuelvo a hacer lo mismo a ver ¿el framework de test no te da también alguno de estos tipo de valor? ¿la para clases nulas o...? te da algunos pero no todos al final no los es utilizar sí que sí que te da algunos valores por defecto pero al final es casi mejor esto ¿sabes? sí ya vale y aquí hacemos lo mismo feedback calculate ¿vale? y en este caso sí que queremos que sea para 3 ¿vale? cogemos el valor return value ¿vale? y hacemos el as equals ¿vale? y aquí lo mismo no aquí es un 3 comillas comillas ¿vale? si veis ahora en este caso no me interesa tener ese 3 ¿vale? no me interesa por ese 3 porque no lo quiero omitir creo que el test diga es un 3 y el que lee ese test sabe que eso está así porque tiene que ser un 3 ¿vale? pero no tiene que ser eso está mal ¿no? perdón eso está mal claramente sí, sí, sí eso está mal ¿vale? que es que estaba hablando me te escribía ¿vale? entonces dejo de pensar eso pasa una cosa a la vez si os fijáis ¿vale? ese feed ¿vale? y eso no lo pongo no lo pongo como constante es porque no me interesa me interesa que esté claro y el que lea el test dice vale, esto tiene que ser feed por huevos o esto tiene que ser un 3 por huevos o esto tiene que ser nul por huevos o esto tiene que ser la multiplicación de números neperianos yo que sé ¿vale? entonces si ahora yo con los STs me va a fallar muy bien muchas gracias ¿vale? entonces voy aquí a calculate y entonces ahora lo que tengo hago es ¿vale? pero aquí si que me va a interesar hacer esto ¿vale? porque aquí estoy dentro del código y las reglas hemos dicho que no son las mismas ¿vale? joder tío así no mola nada ¿vale? y con este código pues ya pasaría los test claramente ¿vale? deberían pasar si no he hecho algo mal ¿vale? claramente el de 5 lo voy a copiar porque porque se nos va a estar aquí esta mañana ¿vale? por intentar intentar no copiar test porque al final es cuando se lía la cosa ¿vale? copiar y pegar un file este sería un 5 y este sería boost ¿vale? y lo mismo ¿vale? aquí a 5 y hago el caso bueno no voy a estar haciendo rojo verde rojo verde porque si no ¿vale? pero vamos a dejar esto un poco bonito ¿vale? y ya tenemos el primer caso que es el de para 3 y para 5 ¿vale? ahora nos faltan los otros casos que es el múltiplo de 3 y el múltiplo de 5 ¿vale? igual voy a copiar este de aquí ¿vale? ¿vale? un múltiplo de 3 puede ser por ejemplo 9 ¿vale? y devolver 5 también ¿vale? y hace lo mismo para el múltiplo de 5 perfecto ¿vale? por eso me he copiado y pegarlo ¿vale? pero luego Pedro le da a Correview y dice ¿por qué pone aquí cuando devuelve no sé qué y tú interesante ¿vale? y aquí un ejemplo podría si fuera si yo fuera idiota ¿vale? si yo fuera bastante idiota haría pondría 15 ¿vale? y me fallaría el test ¿vale? interesante esto ¿no? ¿vale? pero bueno vamos a poner 25 ¿eh? ¿vale? estos 3 bueno ahora lo hacemos este de facto esto debería fallar claramente y ahora hacemos el calculate ¿vale? si el número es aquí aquí esto lo he visto muchas veces y la gente hace esto ¿vale? no lo he visto en muchas catas en muchas veces que la gente hace esta cata hace esto ¿vale? y es como amigos daros cuenta de una cosa muy interesante ¿vale? que es que el segundo caso cumple el primero entonces esta parte de aquí no es necesaria ya ¿eh? ¿vale? eso también es otro problema del PDD ¿vale? hay que pensar si los nuevos casos cumplen los anteriores ¿vale? ¿vale? entonces con este cambio si yo corro los test te voy a compasar ¿vale? ahora falta el los dos ¿vale? el diva antes de hacer el de los dos ¿vale? vamos a hacer un refactor vamos a hacer varios refactors primero esto de aquí no me gusta ¿vale? esto debería ser un any off three ¿vale? y este debería ser any multiple four y este ya está hoy feliz ¿vale? ¿vale? entonces nos vamos aquí entonces ahora voy a hacer un pequeño refactor aquí también ¿vale? como me va a hacer falta bueno no vamos a hacerlo así primero ¿vale? hemos definido ¿vale? que vamos a definir bit path aquí que hemos dicho que si un número es divisible entre entre 3 y 5 ¿vale? ¿vale? que es el multiple de 3 y 5 bababam bababam llame una constante muy bien a esto le damos el 15 que es multiple de 3 y 5 ¿vale? y aquí devuelvo esto debe ser feedback ¿vale? y aquí vamos a hacer un calculate y vamos a hacerlo a lo plan cutrón ¿vale? para que os deis cuenta de una cosa y hacer lo peor a un tío ¿vale? esto le suele el problema cada 20 ¿no? quítale no porque esto va aquí ¿vale? ¿vale? y si yo paso a los test paso a los test todo en verde ¿vale? ahora voy a hacer mi primer refactor ¿vale? que esté un poco aspero esto ¿no? entonces como ya tenemos toda la cata hecha vamos a ir dejando el código un poquito a poquito mejor primer refactor ¿qué haría yo? ¿vale? claramente esto lo estoy usando en dos sitios entonces a lo mejor tiene sentido que esté aquí en un método is3 is mejor ¿vale? is5 ¡oh! y me dice esta polla esto me dice el IntelliJ he encontrado una duplicación de eso ¿queréis que la cambie? claro esto lo tenéis en a YTC ¿eh? lo tenemos en la cola que es igual ya ¿eh? pero no quiere no quiere que uses no quiere que uses Google bueno Apple ¿vale? y aquí isbath ¿vale? hacemos lo mismo me dice que sí claramente si quiero ¿vale? y ya funciona mejor y está un poquito más limpio ¿vale? lo siguiente que hagamos si os fijáis aquí yo he dejado esto un poco aposta para que nos demos cuenta de que lo único que hace una cosa que hace esto es si es eso suma si no suma ¿vale? entonces yo puedo tener aquí algo así como ¿vale? eso es ¿vale? yo aquí acumulo y hago esto igual a comillas comillas ¿vale? y entonces esto ya no me sirve para nada entonces aquí hago el acumulado ¿vale? por favor poner brackets ¿vale? ¿vale? y aquí pongo el acumulado también ¿esto está bien? ¿vale? y esto debería funcionar igual ¿no? bueno ¿no? espérate me da igual ah vale me da igual yo digo que funciona igual entonces hago un refactor y fallan todos los test ¿vale? ¿vale? ahora veis ahora veis por qué mola tener test ¿vale? o sea yo esto lo hubiera hecho tranquilamente o sea yo esto lo hubiera hecho tranquilamente en un código producción haces el cambio del método y dices ya está y se te olvida poner el puto return ¿eh? ¿cuántas veces habéis devuelto null de un método así porque sí? ¿vale? vale haces commit y a la mierda todo ¿vale? y por eso también vale 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 va a dar pero nos va a dar cierta 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 ventaja ahora vale vale ahora lo tenemos bueno ahora lo tenemos tenemos una sola entrada y una sola salida que bueno a mí me soplo un poco pero mucha gente que le que le mola tener una sola entrada y una sola salida vale esto iba a decir yo algo con respecto a esto iba a decir algo no ah vale otra cosa importante en el desarrollo si os fijáis que ha pasado aquí cuando yo he cometido la pata ahí ha habido tres o cuatro tíos que han dicho eh ahí te falta no sé qué ¿vale? por eso es importante de vez en cuando hacer técnicas como pre-programming ¿vale? o coreviews para mí las coreviews creo que es la cosa más necesaria del desarrollo del software yo creo que ya no podría vivir casi sin coreviews ¿vale? porque te da mucha tranquilidad y hace una cosa sobre todo en equipos que son más de una persona ¿vale? consigue hacer una cosa que es muy muy chula ¿vale? que es que todo el código sea homogéneo ¿por qué? porque como todo el mundo está leyendo el mismo código todo el mundo uno no hay zonas oscuras del código porque todo el mundo lo ha tenido que leer entonces bueno todo el mundo la gente ha tenido que leer el código entonces el conocimiento no está solo una persona la gente que lo ha leído más o menos sabe cómo funciona eh y dos eh el código acaba siendo homogéneo porque porque o programas por imitación de cosas que han visto notas con reviews o oye mira esto lo así entonces al final acaba siendo homogéneo ¿vale? estaba a mí es una técnica que me ha parecido en los últimos años genial ¿vale? no os toméis las cosas a la tremenda cuando os digan algo ¿vale? no seáis cabezones porque hay veces que la razón es varias ¿vale? hay veces que la razón puede tener la más dura persona escuchar lo que os dicen ¿vale? pero a mí me parece una herramienta súper buena también es verdad que hay que tomasla en serio hay que no hacer las correviews por obligación sino tomasla en serio dedicarle tiempo ¿vale? yo estoy trabajando en correviews por ejemplo en SCM estamos haciendo correviews y yo me leo todas las correviews de SCM ¿vale? son siete tíos por la mando ¿vale? yo me las leo todas lo único que hago es leerme las correviews si haces si haces trabajas por pull request y haces pull request pequeñitas por favor nunca hagáis una correview que tenga más de 30 ficheros porque si no viene machete y os corta los brazos ¿vale? como mucho a ver 30 ficheros si tienes 35 porque tienes XML y tal me vale ¿vale? pero siempre muy pequeñitas porque van a ser más comentarios nosotros en Karumi en Karumi tiene un tamaño medio de unos 15 ficheros ¿vale? y en SCM tiene 30 y ahí las de 30 y 40 te empiezan a cansar es verdad que a lo mejor de 30 a 40 ficheros 5 o 6 son de configuración XML y otros 5 o 6 son ficheros de test ¿vale? que son más fáciles de leer pero sí a veces que se que cansa entonces lo mejor es muchas entonces dices no, pero es que tengo una fiature que es muy grande pues haces una rama ¿vale? te creas una subrama y haces pull request esa rama y con eso consigues tener el mismo problema ¿vale? seguimos refatorizando haces pull request amigos ¿qué estamos aquí haciendo? ¿vale? estamos refatorizando esta parte si os fijáis esto funciona está bastante guay pero podemos darle un poquito más de generalidad si os vais a la cata en las catas estas siempre cuando acaba la base empiezan a agregar cosas como por ejemplo si es 3 o 5 hacer no sé qué si es en no sé cuánto hacer no sé qué ¿vale? cosas así entonces una solución que podemos darle a esto además hay un movimiento super craftman de la polla que es el no if ¿vale? no hay que usar ifs amigos los ifs ifs are evil que dicen ¿vale? ¿por qué? porque contra más contra más caminos contra más bifurcaciones y más caminos que tenga un código la casuística del test es mayor y más fácil es de que metas la puta pata ¿vale? entonces ellos dicen no hay que usar ifs pero claramente las estructuras de selección están ahí ¿vale? me da igual que tú no uses que hagas un if tu a mano o que estés usando una estructura de datos el if está ahí ¿vale? sí que es verdad que hay que intentar por favor no tener ocho fifa ni dados esas cosas ¿vale? entonces vamos a hacer una solución a esto sin tener que utilizar ifs ¿vale? no se me acuerdo bien como era porque lo hice el otro día ¿vale? entonces claramente lo que podríamos hacer es aquí cuando hacemos el constructor bueno ¿vale? tener aquí una lista de reglas ¿vale? vamos a tener aquí una lista ¿vale? vale tenemos una lista de reglas entonces a esta lista tenemos una regla ¿vale? no estamos a los ochenta ¿vale? los ochenta ya se fueron tenemos controles de versiones ¿eh? ¿vale? puedo ver cuando se puso el commit ¿eh? botón derecho botón derecho blame y me dice quién lo comiteó y quién fue ¿vale? y por línea ¿eh? no por tal ¿vale? mentira además yo tengo un amigo mío que para demostrar que esto es una mierda esto fue la polla yo cuando trabajaba en videojuegos trabajaba en una empresa de videojuegos ¿vale? y yo tengo un colega mío que para demostrar que esto no servía para nada y que era una puta mierda lo que fue haciendo era cada vez que abría un fichero ¿vale? se iba al author y se ponía él ¿vale? se ponía él ¿vale? y el cabrón y al cabo de tres meses me parece de cuatro meses tenía la autoría del noventa por ciento del código era soy autor de todo el código ¿vale? y la putada es que la gente venía a preguntar ¿cómo está esto? y dice no sé si yo solo entré a abrir para tocar una constante me partió el culote muy colgado tío a ver esto es porque me he creado un proyecto vacío y tal y aquí no tengo la cantidad es porque es el IDE con el que probamos cala en mi IDE de Android tengo de todo ¿vale? era porque para escribirte es mejor un proyecto java simple que no que con Android estudio no se puede ¿vale? entonces aquí me voy a crear un objeto rules ¿vale? que lo vamos a hacer vamos a hacer abstracto ¿vale? y que tiene que tener un método malísimo el nombre ¿eh? ¿vale? bueno ni de coña procesa secas procesa transforma en un número a un string ¿vale? entonces yo tengo aquí un rule y esto es abstracto ¿vale? ¿vale? claramente yo tengo aquí un resto de reglas y importo esto ¿vale? y voy a tener tres reglas ¿vale? claramente voy a tener un new feed rule ahí voy a formar hacer esto ¿vale? ¿vale? voy a tener un problema aquí pero bueno voy a tener aquí un problema porque aquí me va a hacer falta ¿vale? y esta me sobra eso es una cosa que la gente me quitaría porque estoy haciendo en los que son muy puristas del TDD dicen que no tienes que hacer esto que no tienes que ponerte a pensar por delante ¿vale? que tienes que ir haciendo las cosas cuando te das cuenta de que está mal lo cambias yo soy incapaz de verdad pero a veces que dicen no porque estás creando abstracciones prematuras no si ya sé que esta caja es una caja pues creo un objeto caja no voy a poner aquí ancho y alto y luego lo hace un refactor ¿vale? pero bueno ya os digo vale entonces creamos el graphic rule este ¿vale? aquí joder que es tienda de de rule bueno que ha sido otra cosa muy chula también ahora ¿vale? implemento los métodos ¿vale? y ahora aquí me cojo esto ¿vale? que tengo aquí vale y me lo llevo aquí lo tengo fuera también ¿no? muy bien me metí aquí la pata y no me había dicho ninguna nada estos contantes están sin usar ¿vale? vale y esto devuelve ¿por qué pasa de mí? ah no tengo bien confurado aquí ¿vale? aquí mucha gente me asignaría por usar un ternario ¿vale? creo que ¿sois capaces de leer ese ternario? sí ¿no? creo aquí tiene sentido ese ternario además estos paréntesis te los puedo quitar y quedaría hasta más limpio ¿vale? esto por un lado por otro lado me lo voy a enseñar a hacer una cosa a ver si funciona que es yo puedo venirme aquí le doy a su dulce y hago refactor strad object ¿vale? refactor method object expression ah no voy a hacerlo de aquí entero ah espera a lo mejor puedo hacerlo de aquí a ver sí señor ¿vale? y esto es el bus ruble ¿vale? bueno este método no se llama así pero bueno ahora le hago un rename ¿vale? uf 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 me la he creado como el puto culo nada no habéis visto nada ¿dónde me la he creado? vaya movida esto yo lo he hecho y no queda tan buen asco vale da igual vaya mojón que ha cagado ahí ¿no? sí letún value doy senti entonces comillas comillas esto está a través este ya queda un poco más feo pero bueno y esto voy a hacer un refactor que debería ser base en singular ¿vale? esto es una rule ¿cómo lo he llamado? value ¿no? vale esto claramente está mal porque esto tiene que ir en varios ADBs bueno espérate bueno no voy a hacer el guard voy a hacerlo así y ya está bueno sí vale me voy a tocar esto a los cojones tío esto debo un array ¿no? esto debo una lista ¿por qué? ah no esa de all el método vale esto lo voy a sacar de aquí me gusta y ahora quitamos todo esto de aquí vale y y ahora vale vale es una cosa bastante chula cuando cuando tengáis un método que reciba bueno esta cosa es un string y no la podéis liar parda pero cuando tengáis un método que tenga que recibir un objeto por valor ¿vale? y queréis modificarlo dentro de la clase no lo modifiquéis dentro porque estáis ocultando la implementación de lo que está ocurriendo ¿vale? nadie sabe que se está modificando entonces si queréis hacer eso devolverlo aunque lo modifiquéis y volvéis la misma distancia devolverlo siempre ¿vale? porque así se sabe que ese objeto se está siendo modificado ¿vale? en este caso no lo estoy modificando pero si lo modificara dentro lo devolvería igual ¿vale? ¿no hay valores por referencia? todos los valores son por referencia excepto los tipos básicos y los inmutables ¿vale? por ejemplo los inmutables son long hint ¿vale? todos los tipos básicos y el string ¿vale? todos esos van por valor y por referencia al resto de objetos ¿vale? o sea el string no se pasa por referencia se pasa una referencia pero como no puede mutar el contenido del objeto dentro del método se devuelve por valor ¿vale? ¿vale? bueno y luego hay algunas cosas extrañas de la máquina virtual que por ejemplo si utilizas un integer punto tres no se pasa por se pasa la misma referencia siempre este es donde estés en el compilador pero bueno esas cosas fumadas de esas sí 2024 2024 2024 ¿y ahora falla todo? ¿por qué falla? buf 25 esto está mal tengo mal la del enti ¿vale? si no es enti si es enti es enti vale perfecto vale entonces aquí tenemos una implementación que no tira de test ¿vale? me voy a quedar aquí porque ya son las ocho y media ¿vale? nos hemos quedado siempre muchas cosas del testing por ejemplo mocks cosas así ¿vale? pero bueno más o menos esto es como lo más básico de testing para aprender ¿vale? ¿vale?